Esto es todo lo que hay, el pana viste de Gucci, el pana dripeando ice, boteando como Duki El pana vive en Milán, tiene una cansu desvana, es héroe nacional y antes le llamaban Pussy Ok, si estás viendo este video en dos partes, esto es de la temporada anterior, respectivo antes a la 4 que hice el directo Y el video ese que vieron comprando yo el pase de batalla, eso es mucho antes, que bueno, vamos a explicarle rápido Ese es un challenge donde básicamente tenemos que agarrar cualquier color de tipo de la delta, si la delta te sale legendario, es armas legendarias Si la delta te sale cualquier delta de cualquier evento, es mítico y así, ok, es a la delta reto challenge, ok Pero pues no se subió el día que se tuvo que haber subido por problemas de memoria y que no se reinestaba este video Pero bueno, una vez dicho eso, tiene unos pequeños fallos con el audio, pero nada, que no se puede arreglar, el video es disfrutable y todo está bien Así que una vez dicho esto y pidiendo disculpas por todo esto y que no se haya subido en el debido tiempo Sin más preámbulos, vemos con el video ¡Legendario! Pues ahorita te busquemos una arma legendaria Vale, ya tengo la arma gris Vale, ahorita voy vamos por Emilio No, solamente es dorada Ah, vale, vale, ya tengo Yo ya estoy bien, yo tengo armas grises ¿Cuáles? Se puede agarrar cualquier curación, eso sí, güey O sea, puedes agarrar los cuchillos si quieres para matar a alguien Ah, granadas y eso Y ya agarro tu arma Te revivo y te la doy ¡Oh, se tiene BB! ¡Ah! ¡Eso! ¡No nos vamos a cumbir! 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 ¡Sí, intentándolo! ¡Sí, sí, sí! ¡No nos vamos a cumbir! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, aquí vemos a Gerson tratando de conseguir de madera Y la tuvo que tener que salir dorada Y la tuvo que tener que salir dorada ¡Señuelos, señuelos! ¡Señuelos, señuelos! Ok, denle listo desde acá Aquí otra vez Arredados? ¡No, mejor! ¡Oh! ¡Azules! ¡Azules! ¡No, eso! No, eso, eso ¿Mítica? ¡Mítica! Tiene el poder aquí un buen squads no mames No, y no me sale la Le vi 100, le vi 100 No, y no me sale la 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 estupeta el caipín pero no me lo... llevo un camión yo la tengo pero no la puedo ocupar si 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 yo tengo 6 maices el camión ahí voy se están disparando ahí voy el camión ahí voy el camión que? 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 que vergas eso tiene sentido no no lo tiene no no lo tiene a ver me salió morado Gerson que te salió? 3 morados muéralo muéralo no me lo creo y me da legendario y me da legendario no 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 eso es una broma de malo es eso es una broma de malo te llevo otro lado sube te llevo el otro lado subes vamos a irnos arriba del mapa nosotros Había un arma gris en la casa donde estuve En la azul A cuantos metros a 300 Yo tengo un fusil de casa en la gama Hay otros 200 metros A ver a ver a ver aguanten ¿Dónde estás ahí? ¿Dónde estás ahí? ¿Dónde estás ahí? ¡Ey! ¡Eso era mí! Rata me roba aquí Tenía que hacerlo Algunos centímetros más tarde ¡Baja! 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 ¡Súper reventado! ¡Granas! Un aviento Tengo gente acá abajo Hay un aquí metido Ya lo sé No me lo creo, por favor arma morada No, hazlo Tómate, tómate esto Ya tengo ring on the team A la de tu fusil A ver, te doy 20 Le llegan sus compañeros Ya se fue Está detrás de los árboles Todos vengan acá Ah, pues órale, si sirve Quien tenga balas miniatura, pues Pues voy a dar tantitas, por favor Tú tenías balas de su fusil, ¿no es ahí? ¿De qué? De su fusil Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí No, me buggeé Ahí voy Ahí voy Emili, ¿dónde estás? Emili, ¿dónde estás? La mate Lo maté Lo maté Yo Aquí hay uno, aquí hay uno Listo ¿Dónde está? No me quedé sin balas Pero está reventado Muerto, muerto, muerto Estoy abajo Lo voy a llevar Lo voy a llevar Llévenme algo, llévenme algo Una escopeta Te llevo La escopeta Sí me servía Me vienen siguiendo Me están esperando como Interpersona Ah, pero ya no tengo arma No, no, no No, no, no No, no, no Ah, sube, sube, sube Ah, sube, sube Belvis, belvis, belvis ¿Qué quieres ver? Herido, herido, herido Herido Relentado, herido No, tienen cosas ¿Quieren matar? Yo te voy Yo te voy Yo te voy Yo Yo te voy Yo te voy Un top Subete, sube Subete, subir ERB Pero aunque agarremos la tarjeta donde nos podemos revivir Amos Yo creo Tómalo, creo. No, ya no hay. Hay que evitar la pelea. Tú solo reza porque ganemos, Jason. ¡Ay, nos pincharon! Ok, llegamos aquí. Ánganse, ánganse. Ah, tengo unas copetas. 80 de material. Sí, sí, sí. ¿Nos vamos en el carro? ¡No! ¡Sube, sube, sube! ¡A la bestia! ¡Fuck this shit, I'm out! Dios mío, parece que esto suena final. ¡No! ¡No! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ah! ¡Al drop, drop, drop! ¡Al drop, drop, drop! ¡Vamos, vamos! ¡Ayúdenla, ayúdenla, ayúdenla, ayúdenla! ¡Guay, tengo que sobre... ¡Se está curando! ¡Se está curando! ¡Debajo, debajo, debajo! ¡Buena! ¡Buenísima, buenísima! ¡Súbranse, subranse, subranse! ¡Bajen, bajen, bajen, bajen! ¡Bajen, bajen, bajen, bajen! ¡Toma esto! Me la voy a jugar, pero bueno. Estas granadas pueden ser la... Lo que decía la partida. A ver, eh... Cada quien agarre esto. Toma. Repártelo. Gracias. Venga, venga. Venga, venga, venga. Se lo puede llevar. Hay un tipo, ¿cae? Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Ahí, 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 aquí. No, no, no. No, no, no. Ahí está. ¡No es importante! Vamos, 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 vamos. Nos pierdes en las rodillas. Nos vemos en las rodas, ya. Debeばalse, ahí mismo no. ¡No! Ahí, 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 ahí. ¡Está minendo! Estás miniendo en las rodillas. ¡Estás minendo en las rodillas. ¿Qué está pasando? No, no 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 no, no 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 no, no no no, no, no 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 no, no 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Crackeado una Vamos, vamos, vamos Toma, toma esto, toma esto para irnos Tenga, tenga No, ahí va, ahí va, ahí va Prevento la zona, la estoy No, se me trabó Tengo que irnos, hambre Hay que irnos ya ¿Qué haces ese tipo? ¡Me llegan! ¡Las hoy está sin escudo, eh! ¡Tengo esto! ¡Cucha! ¡No me lo creo! ¡Las hoy llega, eh! ¡Las hoy llega! ¿Tienes balas de bazooka? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese es de boso! ¡Ey! ¡Vencha, vencha, vencha! ¡Vencha, vencha, vencha! ¡Vencha, vencha, vencha! ¡Vencha, vencha! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pelita, delicioso! ¡Piso! Para que no les disparen a la izquierda ¡Está poniendo un piso! ¡Piso! Y... ¡Y le den a los de la derecha! ¡Ah, no son equipo! ¡No, no son equipo! ¡No, no son equipo! ¡Esperen, esperen a que se se maten! ¡Esperen a que se se maten! ¡Estamos moviendo a la altura! ¡No! ¡Fol izquierdas! ¡Fol izquierdas! ¡Fol izquierdas! ¡Venad! ¡No! ¡Bueno! ¡Venad! ¡Venad! ¡Suena ese derecho! ¡Un chmo ya no! ¡Venad! ¡Venad! ¡Aquí! ¡Venad! ¡ Lee! ¡Venad&esar! ¡Venad! 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 Vale, vale, vale Luis, ahí está, Luis Toma, toma Tenemos que, tenemos que contraatacar Está aquí abajo Ahí está, ahí está Ahí está ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me había caído sin querer! ¡No me lo creo! Gracias por ver el video.